Tijeras para manualidades que puedes comprar en Aliexpress por $60 Adquirimos este paquete de tijeras con puntas intercambiables que en su etiqueta especifica que son para niños En cuanto a la seguridad puede ser que cumplan con esta característica pero ya para el trabajo requiere cierta habilidad manual para poder usarlas Hay momentos en que los dientes de estas tijeras suelen chocar así que dificulta o entorpece un poco el trabajo Como te comentaba las puntas son intercambiables y viene con 4 modelos de corte diferente ¿Cumple con su función? Claro que sí, sin embargo no son para niños En esta ocasión a este producto le ponemos un 7 de 10